Estoy que muero de pena por un maltrato de amor Sin entender las razones de tu ingrato corazón Si te dije que te amaba, que moría de pasión No tenías que reírte ni burlarte de mi amor Que estoy herida de muerte por tu falsía y traición Sagradas son las palabras que salen del corazón Sagrados los sentimientos cuando se expresa el amor No quisiera verte herido ni pidiendo compasión Cuando alguien ya no te quiera y se ría de tu amor Porque el dolor es tan grande que muere tu corazón El amor que ha sido herido Le cuesta resucitar El cielo se le oscurece Y el tiempo es eternidad Tus ojos se ponen tristes No hay lágrimas que llorar La vida es un alma en pena Que no para de vagar Porque en las penas de amores No hay consuelo terrenal No hay consuelo terrenal No hay consuelo terrenal